Pues está pegado el diapasón, ahí he metido 6 gaticos, con dos centradores y nada, ahí con sus marcas correspondientes, de marca a marca, y ahí lo tenéis, con el voladizo, que hay que rebajarlo, claro, queda justamente, el traste 22 queda, además, justo al borde, como tiene que ser, ahí justico al borde. Y nada, pues hola, estaré una semanita afuera, así que cuando vuelva esto estará como una piedra. Y a gozar. Bueno, pues ya tenéis el siguiente paso. ¡Hala, a disfrutarlo!